Hola, bienvenidos. Este espacio ha crecido bastante este año, en gran medida debido a la retro reseña de El Ojo del Gato, es el video más visto y comentado del canal, y justo en ese video es que uno de los recientes suscriptores me hizo una petición, que me pareció bastante interesante, ya que desde hace mucho yo quería hablar de esta película, una más de las joyas ochenteras de Stephen King. Realmente no recuerdo cuándo fue la última vez que la vi, tiene ya varios años, más de 5 sin duda. Cementerio de Mascotas nos cuenta la historia de la familia Creed en su nuevo hogar en alguna parte de Maine, Estados Unidos. La familia llega a su nuevo hogar, situado a unos pocos metros de una carretera, justo después de que vemos una enorme pipa pasar a toda velocidad frente a nosotros. Los primeros en descender del auto son un hombre y una pequeña, obviamente padre e hija. La niña, que posteriormente sabremos que se llama Ellie, tiene una gran sonrisa en el rostro, su papá le devuelve la sonrisa mientras la pequeña le dice que está encantada, y corre por el jardín hacia un columpio llanta que se ve en la distancia. Un momento después baja una mujer del auto, Rachel, no parece muy impresionada con el lugar, sin embargo, cuando su marido le pregunta, ¿qué te parece?, a ella también se le dibujó una sonrisa enorme mientras responde que es un lugar maravilloso. Finalmente conocemos a Gage, quien venía en el asiento trasero. Después de bajar a Gage, Rachel busca a Ellie y al verla columpiándose en la distancia, le dice que tenga cuidado. La cuerda se rompe y la llanta, con Ellie dentro, se precipita hacia el suelo. Ella llora y grita pidiendo auxilio a sus padres, quienes corren hacia ella. Al hacerlo, han dejado solo al pequeño Gage, que se dirige hacia la parte de atrás del auto, donde vemos una jaula transportadora con un gato de color gris oscuro dentro, Churchill. El gato mira asustado alrededor y cruza miradas con Gage. Una nueva pipa se aproxima por la carretera, a toda velocidad. El pequeño inconsciente del peligro se aleja del auto. La pipa pasa velozmente a solo un par de pasos frente al pequeño. Ambos padres siguen ayudando a Ellie, pero de pronto, Rachel voltea y ve a Gage a unos centímetros de la carretera. Grita desesperada y corre hacia él. Otro camión se acerca. Una tragedia parece inminente. Sin embargo, en el último minuto, unas manos arrugadas levantan al niño y lo llevan a la seguridad de los brazos de su madre. El padre, aún asustado, extiende la mano y se presenta. Louis Creed, a lo que el viejo responde, Jod Crandall. Es su vecino y vive frente a ellos, al otro lado de la carretera. Por la noche, mientras Rachel arropa a los niños, Louis deambula frente a la casa. Al parecer, tiene una extraña fascinación por la vereda que se dirige hacia el bosque. George brinca de un árbol cercano y asusta a Louis, quien entonces nota que su vecino está en el porche de su casa, bebiendo. Louis se acerca y Jod le invita a una cerveza. Le dice que se siente con él. Es una carretera peligrosa, dice el viejo. Le menciona también que el camino que vio la pequeña es consecuencia de la carretera. Lleva al cementerio de mascotas. Una mañana, Jod lleva a la familia Creed de paseo. Conocerán el lugar al que lleva la vereda. Rachel nota al llegar que, aunque está mal escrito, en el letrero dice Cementerio de Mascotas. Al parecer, para Rachel, como para muchas personas, el tema de la muerte no es algo sencillo. Pero hay algo más. Por la noche, la pequeña Ellie cuestiona a su padre sobre la vida y la muerte. La visita al cementerio la ha afectado. Un tiempo después, un hombre malherido es llevado al consultorio de Louis. Fue atropellado y lleva roto el cráneo. Louis pronto se da cuenta de que no hay mucho que hacer, pero aún así intenta ayudarlo. El hombre muere, pero de pronto toma a Louis del brazo, le recita unas palabras extrañas y lo llama por su nombre. Él queda en shock. Por una noche, el hombre se le aparece en sueños y lo lleva de paseo hacia el cementerio, donde le hace una advertencia. ¿Es un sueño o quizá algo más? Louis despierta en su cama a la mañana siguiente, pero con los pies bañados en barro. El tiempo pasa. Se acerca el día de Acción de Gracias y la familia irá con los abuelos, los padres de Rachel, pero Louis no los acompañará. Al parecer, las relaciones con sus suegros no son de lo mejor. Un par de días después, Louis recibe una llamada de Jod. Hay un gato muerto frente a su casa. Se trata de Churchill. Jod le pregunta qué hará con el cuerpo del gato y si le notificará pronto a Ellie. Lo enterraré, responde Louis, pero sobre decirle a Ellie no quiere estropearle las festividades. Es entonces que Jod le dice, puede hacerse algo mejor. Y así inicia un camino de terror, desesperación y locura que llevará a Louis a perder lo que más ama en la vida. Cementerio de Mascotas es una película de 1989, basada en un libro del mismo nombre. El autor del libro, quien también es el guionista de la película, es el llamado maestro del terror, Stephen King. Hace muchos años, en el Canal 5 de la Ciudad de México, perteneciente a la empresa Televisa, había una barra los fines de semana que llevaba por nombre Cine Permanencia Voluntaria, haciendo referencia a esa práctica de ciertos cines donde uno pagaba un boleto y podía ver todas las películas que quisiera en un solo día. Si mi memoria no me falla, fue en uno de esos fines de semana cuando disfruté por vez primera de esta película, probablemente a mediados de los 90 del siglo pasado. Me parece recordar que mi primer encuentro con El ojo del gato también fue en una de esas barras de películas, lo mismo que Alien y muchas otras más. Ahora, en las dos películas de Stephen King que he reseñado hasta el momento, los gatos juegan un papel fundamental. Sin embargo, mientras que en El ojo del gato, el general juega el papel del héroe para una pequeña niña acosada por una criatura mágica. En esta ocasión, Churchill, el gatito de Ellie, básicamente juega el papel de antagonista de Lewis, o por lo menos es así después de su resurrección. De entre todas las secuencias memorables de la película, que son varias, las dos que más me impactaron tanto en mi primer encuentro en los 90 como ahora, serían, en primer lugar, cuando Rachel narra el tormento de cuidar a su hermana, Zelda, hasta el momento de su muerte. En segundo lugar, la muerte de Gage. Me sigue pareciendo impresionante como en un instante, en un breve descuido, la vida de alguien puede cambiar de manera tan dramática y acarrear consecuencias francamente terroríficas. La película no tiene desperdicio. Básicamente, todas las escenas tienen un impacto en la trama o le dan soporte a algún aspecto. Todo fluye de una escena a otra de manera clara y transparente, y hay pocos momentos donde se sienta que algo de tiempo se ha desperdiciado. Mención especial para el pequeño que interpreta Gage, pues en la secuencia final hace un trabajo horripilantemente bello. Sin duda se utilizaron dobles y muñecos, y a pesar de lo absurdo que pueda verse a un niño peleando contra un viejito o dos adultos en plenitud, la secuencia climática me parece bien ejecutada y muy entretenida. Musicalizada por Elliot Goldenthal, quien también compuso las bandas sonoras de Alien 3 y El Demoledor, entre otras, y dirigida por Mary Lambert, quien también dirigió la secuela donde actuó Edward Furlong, protagonista de Terminator 2. Cementerio de Mascotas es una de esas películas ochenteras de terror, que me parecen indispensables para cualquiera, con cierto interés por el género. Esta película la renté en Google Play por $25 pesos mexicanos, en definición estándar. Pueden comprarla por $115 pesos en definición estándar o por $150 en HD. En español la tienen como Cementerio Maldito, pero si teclean el nombre original en inglés, Pet Sematary, la encuentran sin mayor problema. Por cierto, también ahí encuentran la segunda parte, que en lo personal no me parece tan buena como la primera. Gracias por acompañarme una vez más, recuerden seguir las redes sociales del canal, donde les comparto contenidos que muy probablemente serán de su interés. Mucho les agradeceré que me ayuden a crecer este espacio, calificando el video y compartiéndolo con sus amigos y conocidos. Espero quieran volver a acompañarme en un par de semanas, cuando les platicaré sobre una bonita animación basada en una saga de videojuegos legendaria. Hasta entonces.